El presidente Juan Manuel Santos estuvo de visita en la ciudad de Armenia, donde entregó más viviendas y posesionó a los primeros gestores de paz. 17 años después de haber sufrido el terremoto más fuerte y destructivo de su historia, Armenia vuelve a hacer noticia gracias a las nuevas soluciones de vivienda que se están y se seguirán entregando a través del programa Mi Casa Ya Ahorradores. Este programa es un programa que ha tenido un gran éxito, porque para una familia que está pagando 300, 350 mil, hasta 400 mil pesos de arriendo, dan la oportunidad a través de subsidio a la tasa y a través de subsidio también a la cuota inicial, que pueda comprar su casa propia y bajar la cantidad de dinero que tiene que gastar todos los meses, de 350, ustedes vieron, 400, 300 a 180 mil pesos, eso representa una oportunidad doble. Y es precisamente este sector, el de la construcción, el que permitirá tener un quindío más competitivo, equitativo y en paz. Cada vivienda que se construye jalona 32 industrias, el cemento, el hierro, todo lo que significa la construcción de una vivienda, todo esto que uno ve que se requiere para poder construir estas casas, eso jalona la economía y eso es parte fundamental. Una paz que requiere de gestores y es precisamente en esta ciudad donde se formaron y posesionaron oficialmente los primeros del Colegio Rufino José Cuervo, CD Sur. En todos los colegios podamos poder nombrar gestores de paz, que los niños y las niñas se presenten como voluntarios para poder ayudar a resolver los conflictos. Conflictos siempre hay, problemas siempre hay, diferencias siempre hay. La clave, y por eso la paz es tan importante, es que aprendamos todos, todos, a resolverlas de una forma amigable, pacífica, civilizada. Eso nos va a hacer más grandes a todos y por eso es tan importante este evento. La paz es una nota, es un evento donde están los profesores.